¿Y qué pasa, fanboys de Sonic Yoroines? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero de todo, hermanos de Xbox y fanboys de Sonic Yoroines, feliz año nuevo a todos, para que veáis que también felicito el año nuevo a los fanboys de Sonic Yoroines. Y ahora dos cosas muy importantes, porque en este vídeo traigo un montón de juegos gratis para todos, pero para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito, dos consejos. Primero, estar suscrito al canal, y segundo, tener activada todas las notificaciones de la campanita. Dicho esto, hermanos de Xbox, comenzamos con el vídeo. Y es que atentos, porque empezamos fuerte el año en el canal trayendo un montón de videojuegos gratis. Y quedarnos hasta el final del vídeo, porque os voy a mostrar cómo tener todo este contenido totalmente gratis, al menos durante seis meses. O sea, realmente esto es una auténtica pasada. Como veis, ¿vale? Ahí tenemos títulos como Control, Ultimate Edition, Far Cry 6, Guardianes de la Galaxia, Metro Exodus, que es un auténtico juegazo. Os estoy hablando nada más, y de nada menos que de GeForce Now. Este servicio, el cual te permite jugar a los juegos de PC, a través de PC con Windows, Mac, Android, Chrome, Android, Safari, desde buscadores, Edge, o televisores como LG TV, o LG, como queráis llamarla. Pues atentos, ¿vale? Hermanos de Xbox, porque esto es una auténtica pasada. El hecho de que podamos jugar a todos estos juegos gratuitos, no solamente a través del PC, sino a través también de si tenemos Android y Bit, desde el mismo buscadores, ¿vale? Como Chrome, ¿vale? Desde dispositivos Android, Safari, ¿vale? Desde iPhone o iPad, o desde Edge, ¿vale? O sea, desde... o las televisores de LG. Vamos a poder disfrutar de todos estos videojuegos totalmente gratis, como os he mencionado, ¿vale? Durante seis meses. Ya ahora os estaréis preguntando, ¿vale? Tetehater, danos toda la información, cómo podemos conseguir estos seis meses totalmente gratis, para poder disfrutar de todo este contenido. Pues atentos, hermanos de Xbox, porque viene aquí, ¿vale? Viene aquí. Y es que, como veis, aquí os traigo la captura de imagen. Prueba Air Force Now gratis durante seis meses con la versión especial. Los jugadores pueden jugar a títulos de PC, ¿vale? Y van a poder jugar a un montón de videojuegos. Sinceramente, es una auténtica pasada realmente esto que podamos disfrutar durante seis meses. O sea, realmente es una auténtica pasada. Y es que, atentos, hermanos de Xbox, porque esta promoción, ¿vale? La vais a poder seleccionar, pero eso sí, hay un requisito, hermanos de Xbox. Y es que, esto, a mí me ha aparecido, ¿vale? En mi televisor, ¿vale? Que es una Smart TV de la marca LG, ¿vale? Pues, vale, ahí me he metido en la Store, ¿vale? De la tele, y me ha aparecido esta promoción, la cual podemos obtener seis meses gratis de Air Force Now. Desconozco si esta promoción está para otros dispositivos. Yo, como os menciono, tengo una tele que es del 2021, la cual me ha aparecido esta promoción, la cual ya he activado, lógicamente. Y ya tengo mis seis meses totalmente gratis de Air Force Now. Gracias a esto voy a poder disfrutar de un montón de videojuegos totalmente gratis. Y los voy a poder disfrutar desde, como ya os he mostrado, desde mi PC, desde buscadores, desde navegadores, desde dispositivos Android, desde dispositivos iOS, o desde la misma propia televisión, que eso es una auténtica pasada. Así que, muy atentos a vuestra televisora SLG para esta promoción. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que comentaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del Xbox. Team TT desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y como dicen los fanboys de Sonic y Raines al TT, venga todos juntos... TT, TT, eres un hater. Hater. TT, TT, eres un puto hater. Adiós.